¿Qué viene? Me refiero a la visita que ha hecho este programa, ese monstruo de la canción internacional. Ese ídolo de América entera, ¡ay, mi ídolo! El gran Sandro de América. ¡Cántame esa canción para mí! Maestro, cuando quiera. Cuando quiera. A ver, ahí viene. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Y esas son cosas que en esta vida nunca me ando a faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Voy a estar en el aire entre las piedras y el palmar. Estar entre la vena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Y esas son cosas que en esta vida nunca me ande a faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me ande a faltar. No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Voy a estar en el aire entre las piedras y el palmar. Estar entre la vena y sobre el viento que agita el mar. Y esas son cosas que en esta vida nunca me ande a faltar. No quiero que me quiten. No quiero que te pongas en el aire entre las piedras.